¿Qué estás haciendo, Juan Carlos? ¡Ven acá, oye! ¡Eso chico está loco! ¡Ven acá, ven acá! Bueno chicos, para indicarles que el día de hoy también ya nos llegaron las entradas para todo este nuevo mes, el mes de octubre, y indicarles que también que tenemos entradas 5 o 6 pases por semana, estamos regalando y los pases son dobles para que puedan ir con su esposo, con, no sé, con sus hijos, de repente ahí con los amigos. Así que ya saben dónde pueden encontrar también las mejores películas y la mejor canchita, por supuesto. Con toda la familia para que puedan disfrutar, hoy día les tenemos un tráiler de la película El Rey León en 3D, si les pueden disfrutar con la familia, con los niños, con los nietos, con todos los chiquillos que están en casa desesperados por querer salir del hogar, van a tener la facilidad de poder disfrutar en Cine Platinum lo mejor. Y Juanca, no solo los fines de semana, saben que todos los días se encuentran las mejores películas. Así que, vamos a ver el tráiler que tenemos. Y Juanca, no solo los días, no solo los días, no solo los días, no solo los días. Hakuna Matata. No te angusties. Viscosos pero sabrosos. Sí. Llegó la hora. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo. En el ciclo. El ciclo sin ti. El Rey León de Disney. En Disney Digital 3D. Y bueno, vamos a esta semana, también nos fuimos a Marina Spa. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame, Vale. ¿Qué pasó? Bueno, fuimos a recorrer todos los ambientes. Nos fuimos a recorrer todos los ambientes de Marina Spa. Bueno, unos ambientes súper lindos, confortables para todas las mujeres. No solo las mujeres, sino también los hombres. Porque... ¿Es verdad que los hombres van a hacerse la meninqueura? No, sí, por supuesto. Claro que sí, no. Imagínense también tratamientos faciales. Y nos ha enseñado lo último de tecnología facial también, que es la depilación con chocolate, ¿no? ¿Chocolate? No, ¿de verdad? Sí, por supuesto. No sabes qué rico se siente. Es buenazo. Y solamente Marina Spa hacen esto, ¿verdad? Así es, solo Marina Spa. Y también nos fuimos a ver el cambio de look con Dianita, que fue la ganadora de la semana pasada. Así que ya saben, tienen que seguir escribiéndonos para que ustedes también puedan ganarse este cambio de look tremendo. La chica quedó hermosa, preciosa. Bueno, ella es linda, ¿no? Pero realizaron su belleza. Yo pronto. No, digo, pero de repente puedo decirlo. Prontito. Yo voy cuando quiero porque Carmencita siempre me atiende bien. Así que ella siempre va para mi mando también. Así que vamos a ver la nota con Marina Spa. Estamos aquí en Marina Spa para ver a la ganadora de nuestro concurso por el Facebook. Así que vamos a verla. Acompáñanos, José. Un ratito. Hola, Carmencita, ¿cómo estás? Bienvenida a Habla TV. Cuéntanos, ¿ya vino Dianita para el cambio de look? Sí, hola. Ya llegó Diana ya y está en medio proceso de su cambio de look total. Pero, ¿te parece si, como se van desocupando los ambientes, le muestro todos los servicios que tenemos? Por supuesto, vamos a ver los ambientes de Marina Spa. Carmencita, cuéntanos ahora dónde nos encontramos. Sí, Valeria. Estamos ahora en el ambiente de manicure y pedicure, ¿no? Como verás, acá las chicas están atendiendo a dos de nuestras clientas. Y también podrás ver los muebles que tenemos, que son súper cómodos para que las señoras, las chicas, se puedan hacer la pedicure totalmente relajadas y le puedan hacer las manos y los pies a la vez. Y cuéntanos, ¿qué línea de esmaltes usas? Bueno, la que más nos sale, la que tenemos todos los colores, todas las promociones, son la línea de OPI, ¿no? Que es la que, digamos, tiene toda la gama de colores. Bueno, chicos, y ahora nos encontramos también en el salón de masajes. Cuéntanos, Carmencita, ¿qué tratamientos, cuál es la rutina que siguen nuestras clientas? Claro, aquí hacen todo lo que es masajes relajantes, masajes descontracturantes y ahora lo que es, por lo que se viene el verano, los tratamientos reductores. También nos estabas comentando que utilizaban lo que era chocolate. Claro, para lo que es pulido corporal, ¿no? Cuando antes de que se vaya a una fiesta para que emparejen todo el tono de su piel, es recomendable pulido corporal de chocolate. Así que saben todas las chicas dónde encuentran los mejores tratamientos y masajes en Marina Sapa. Carmencita, ¿ahora dónde nos encontramos? Sí, estamos en la sala de depilación sin pieza facial. Ahorita le están haciendo a la clienta una depilación con la cera de chocolate, que es la más recomendable para lo que es rostro. Porque esta cera no se vuelve a usar, ¿no? Te la aplican y la retiran con una telita y eso se desecha, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todo lo que es rostro, es una piel más delicada. Y nosotros trabajamos con la cera GG, que como verán, nosotros tenemos todo tipo de productos para pre y post depilación, ¿no? Para toda clase de piel, te me imagino. Y cuéntanos, ¿cuál es la afluencia de la gente? ¿Siempre pega esta nueva técnica del chocolate? Sí, ahora que nosotros estamos emocionando más lo que es cera de chocolate, sí, las chicas están bien animadas a hacerse, a probarla y digamos, todas han salido muy satisfechas. Se encontramos aquí, ¿con quién? Con Dianita, ¿no? La ganadora. Sí, Diana es la engreída de hoy y ya le han hecho sus masajes, ahorita le están haciendo todo lo que es que el cabello le van a hacer, le van a poner un color base y le van a hacer las mechas en diagonales. También le vamos a hacer las manos, los pies, la limpieza facial y terminamos con lo que es el cepillado y el maquillaje para que se vaya regia a su casa. Me ha encantado también, Carmencita, que le han hecho previamente unos masajitos relajantes. Sí, apenas llegó y le hicieron sus masajes para que esté relajada todo el día acá y está feliz. Bueno, entonces vamos a conversar con Diana, a ver qué nos dice. Dianita, cuéntanos qué se siente estar mimada todo un día por Marinas Spa. Feliz, feliz de haber sido la ganadora. Me tocó a mí, mañana quizás le puede tocar a otra y que escriban, que escriban a la página, que vengan acá a Marinas Spa, que las van a engreír, las van a atender súper bien y las van a tratar como a reinas, como nos merecemos. Así que con Dianita cerramos la nota. Vamos a ver un más ratito el resultado final. Y nos encontramos ahora con Dianita, con nuestro súper cambio de look. Dianita, ¿cómo te sientes? Bien, muy feliz. Me hicieron de todo. Claudita hizo un gran trabajo, al parecer, me cambió el color del cabello, me hizo un tratamiento, me trataron súper bien aquí en Marinas Spa. Cuéntanos ahora, ¿qué le hacen seguir a tu esposo? ¿Qué hay para hoy en la noche? No sé, habrá que preguntarle dónde me lleva a bailar. Bueno, lo mínimo, porque Marinas Spa le ha mimado todo el día y miren el resultado. Dianita está más espectacular que nunca. Así que unas palabritas para invitar a toda la gente que nos está viendo para que mande más comentarios al Facebook y pueda participar también del concurso. Sí, antes de nada tienen que ver el programa y puedan participar mandando mensajes al Facebook y así puedan ganar. Igual que lo que me tocó a mí, ¿no? Quizás mañana, pasado te va a tocar a ti. Así que anímense, escriban y quizás sean las próximas ganadoras. Que aquí Marinas Spa las espera. Ok, y con eso cerramos la nota entonces. Gracias Marinas Spa. Y esto se lo es lo máximo. Nos despedimos aquí en el programa, no sin antes agradecer a Taf Caja Tana, que siempre pueden sacar por los préstamos que deseen, los plazos fijos, todo con la tasa insuperable aquí en nuestra ciudad. También agradecer a Alba, súper mayorista, por todos los productos que tienen, un precio súper cómodo, accesible para todos los hogares, ¿no? Así es, también a Bembos. Queremos agradecer a Vladimir Arauco Bocanegra, quien es administrador de tienda, Bembos, en nuestra ciudad. Y finalmente también vamos a agradecer a Cristal y con eso nos vamos porque todos queremos un Perú unido y feliz. Por eso Cerveza Cristal nos invita a celebrar todo esto que nos une y nos hace un país único. Así que juntémonos peruanos, juntémonos a celebrar por nuestro fútbol, celebremos por nuestras comidas, celebremos por nuestras culturas, por nuestras fiestas y también por nuestras razas. Celebremos unidos y con una Cristal bien heladitas por todo aquello que nos hace únicos como país y como peruanos. Salud con Cristal. La cerveza del Perú. Así es, vale. Muchas gracias por todo. Nos despedimos. Y nos vamos con Diego José Luis. Nos vamos a tonear, ¿vale? Vamos a tonear. Y nos despedimos. Uy, qué rico, no sé. Aquí debe de especialista en esto, vale. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Are you ready? Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Ahora, el servicio más completo en sonido e iluminación para tu evento especial. DJ José Luis, sonido y luces para tus 15 años, matrimonios u otro evento especial. El mejor momento para gozar con DJ José Luis. Contáctalo al Nextel 604-2814, Claro 952-34-8238, Movistar 9650-89297, DJ José Luis.